Hola, buenos días amigos de Arriba Mi Gente, soy Pamela Melgar, médico veterinario de Clínica Veterinaria Merliot. El día de hoy vamos a hablar sobre unos temas muy importantes acerca de nuestras mascotas, en específico cómo escoger a nuestra mascota ideal, así que acompáñenos. Para comenzar tenemos que tomar en cuenta qué tipo de mascota es la que más nos gusta y cuál es la que nos conviene debido a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta si somos personas muy activas, tenemos la oportunidad de sacar a nuestras mascotas a pasear, a caminar, entonces podemos elegir mascotas de mucha energía, como por ejemplo un Golden Retriever o un Beagle, que son animales, son mascotas de alta energía, entonces requieren de mucha de nuestra atención sacarlos a caminar y ejercitar mucho. También tenemos que tomar en cuenta nuestro lugar de vivienda, por ejemplo si vivimos en una casa grande o si vivimos en una pequeña o un apartamento, ya que obviamente no le vamos a poder brindar la misma cantidad de espacio a un Grandanés o a un Chihuahua, así que es de mucha, mucha importancia. Algo que tenemos que considerar es si tenemos hijos o somos personas solas o parejas solas, ya que si tenemos hijos tenemos que buscar mascotas que sean tolerantes a los niños. Recuérdense que los niños, especialmente los muy pequeños, siempre van a buscar el acariciar a las mascotas, el jalar el pelo de la mascota, entonces necesitamos mascotas tolerantes, por lo que siempre tenemos que pensar en mascotas como esa, como es un Shih Tzu, que son mascotas tranquilas que se pueden trabajar muy fácilmente. Realmente hoy en día no solamente se trata de buscar lo que más nos gusta, sino también lo que más nos convenga como familia, ya que recuérdense que llevar un perrito a nuestra casa es llevar un ser vivo más, por razón por la cual tenemos que darle una buena vida y saber de que tenemos, que esta mascota va a depender de nosotros el resto de su vida, por lo que tenemos que ser muy conscientes de cómo la vamos a manejar. Espero les haya servido mucho esta pequeña cápsula y que logren encontrar a su mascota ideal. Soy Pamela Melgar en Clínica Veterinaria Merlior. Nos vemos la próxima, amigos de Arriba Mi Gente. Feliz día.